¡Aplausos! 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 Si yo me de la corto, de chavorensa me de chororí, en la llanoso acá no queraba, no me manchí viven me miraba, en manque de plazón me queraba, no me malo hasta me chivaba, no viranoma, no me manchí a mí, para los chavoreos no a ver. O chivipén, caroín, ser un chavore, serpíne. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!